Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Todo el país, la Dirección General de Epidemiología, reporta hasta el día de ayer 4.910 casos confirmados de influenza y 533 decesos. Recuerde que se mantiene las recomendaciones de acudir a cualquier centro de salud para recibir atención médica ante los primeros síntomas de enfermedad, como lo son dolor de cabeza, fiebre superior a los 38.5 grados centígrados, dolor de garganta, dificultad para respirar y también dolor en cualquier parte del cuerpo.